Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y tal y como habréis visto en el título, es Akomo no Mi creadas por fans número 11. La sección en la que vosotros me dejáis Akomo no Mi inventadas por vosotros mismos en los comentarios. Y yo me encargo de leer para todos vosotros en los vídeos y así compartirlas con el resto, leyendo sus poderes y explicándolos, dando mi opinión sobre ellas, si las veo posibles en el mundo de One Piece y en qué tipo de personajes me gustaría verlas en todo caso. No os molestéis si vuestra Akomo no Mi aún no aparece en el vídeo Nakamas, porque me mandáis muchísimas. Como siempre digo, podéis dejaros vuestra fruta del diablo inventada con la explicación en un blog de notas o copiada donde sea, y directamente pegarla en los comentarios en cada vídeo de este tipo para no tener que hacer tanto esfuerzo, y en algún momento apareceréis en la sección. Recordad también dejar una Akomo no Mi solamente por cada comentario, pues me ayuda mucho a escoger solo una de las varias que escribís, porque tenéis mucho ingenio y me escribís varias ideas, no solo una. Y por último Nakamas, dejad un like en las Akomo no Mi del resto de personas que las comparten, en las ideas que más os gusten. Así elegiré en alguna ocasión las ideas más aportadas por vuestra parte, pues serán las que querréis que aparezcan en el vídeo. Veamos qué Akomo no Mi vamos a tratar hoy. Y por cierto, recordad estar suscritos y revisad de vez en cuando la pestaña de comunidad, pues dentro de poco voy a hacer una encuesta en la que debéis participar, y con vuestras respuestas podréis aparecer en uno de mis próximos vídeos, no os lo perdáis. Un saludo para AlejandroGoncap11 que nos felicitaba por llegar a los 100.000 Nakamas, y si quieres que te salude a ti, asegúrate de comentar el primero en mi próximo vídeo. Comencemos. Primera Akomo no Mi para comentar hoy, de Inés González Vieitez, un saludo para ti, nos dice que es de tipo paramecia y que se llama Baburu Baburu no Mi, descripción. Atrapa a oponentes en burbujas y cuanto más tiempo estén en la burbuja, se van cansando hasta quedarse inconscientes. Despertar, hacer una burbuja en la que quepa un barco entero. Bueno Nakamas, ya sabéis que yo soy muy aficionado, sin ánimo de ofender a la gente que desarrolla mucho las frutas y las hace muy extensas y todo eso, pero yo soy muy aficionado personalmente de Akumo no Mi con un funcionamiento, pues eso, o como esta descripción que pone Inés. Akumo no Mi con un funcionamiento simple, que simplemente se pueden entender con una línea de texto. No digo que no me gusten las que son mucho más extensas y desarrolladas, pero este tipo de Akumo no Mi me gustan mucho porque creo que son más posibles en el mundo de One Piece. Al fin y al cabo, One Piece es una serie y no va a buscar poderes súper rebuscados que sean difíciles de entender para el espectador. Los poderes pueden ser más o menos complejos, pero siempre son fáciles de entender, su descripción está sintetizada para que sea fácil entender a los fans que lo ven, y al fin y al cabo, las frutas que me mandáis con poco texto suelen ser más acertadas, por así decirlo, como esta fruta de Baburu Baburu no Mi de Inés González. Simplemente el usuario de esta fruta podría crear burbujas en las que atraparía a sus oponentes, y poco a poco en esas burbujas, cuanto más tiempo pasen sus víctimas, se irían quedando inconscientes. También os comentaba sobre el despertar, haciendo una burbuja mucho más grande en la que quepa un barco entero, y bueno, ya sabéis, con esto yo que sé, me lo imagino, en un villano de One Piece, pero no en un villano principal de un arco, sino en un secuaz, un subordinado, un soldado a nivel 15, que pueda tener una fruta de este tipo, con la que por ejemplo pueda llegar los muy iguales a una nueva isla, y llega este hombre con su despertar, o simplemente haciendo la burbuja más grande, que no sé si sería despertar o no, y haciendo la burbuja súper grande, atrapando todo el barco, dejándolos inconscientes y tal, y así pudiendo capturarles. A ver, yo me lo imagino así, y creo que es una fruta que por poder podría estar en el mundo de One Piece. La burbuja no hace falta que sea de agua, puede ser de cualquier cosa, puede ser como una rum de loo, puede ser cualquier cosa. Y no sé, una fruta súper simple, pero que me ha llamado la atención, y un poder que veo posible dentro del mundo de One Piece, la verdad, sobre todo por eso, porque es muy sencillo. Así que Nakama, a tu fruta le vamos a poner un 6,5 sobre 10. La veo bastante guay. Y muchas gracias por mandar tu fruta Inés, un saludo. Vamos con la segunda Akumo no Mi, de Emilio, y dice Suiseki no Mi, tipo paramecia. Habilidad. Puede detectar a otros usuarios de Akumo no Mi, e incluso saber exactamente qué fruta tienen. Despertar. Puede hacer esto con todos los usuarios del mundo, y también puede detectar las frutas que no han sido consumidas. Nakama, si esta Akumo no Mi, me encantó en cuanto la leía en comentarios, ya habéis visto, tiene 4 likes, pero aún así, la fruta me encantó, y decidí, vamos, incluirla en el vídeo sí o sí. Aparte, porque me gusta a mí, porque creo que es una gran idea, que también os puede gustar a vosotros. Así que está Suiseki, Suiseki no Mi, una paramecia que te permite encontrar el resto de Akumo no Mi en el mundo. Detectando todas las frutas del mundo, detectando quién las consumió, para tener claro quiénes son los usuarios de esas frutas, dónde están, si están libres, si no lo están, qué usuarios las tiene. Y en cuanto leí esta fruta, dije, madre mía, esta Akumo no Mi tiene que estar en alguien de la tripulación de Kurujige. Ya hemos visto que Kurujige está como cazando a Akumo no Mi para tener más en su poder, para dárselas a sus compañeros en la tripulación, o para consumirlas él, que ya hemos visto que tiene 2. Nadie nos dice que Kurujige, vamos, pueda tener hasta 5, hasta 20 o infinito. Así que como sabemos que Kurujige y su tripulación están cazando a Akumo no Mi, creo que esta Akumo no Mi inventada por Emilio, la Suiseki, Suiseki no Mi, con la capacidad de encontrar otras frutas del diablo en todo el mundo, vendría genial. Les vendría genial para ir cazando a Akumo no Mi como si las bolas de dragón se tratasen. El usuario sería amigo de Barba Negra, sería un subordinado suyo, le diría, mira, aquí está esta fruta. Y con el conocimiento que Kurujige tiene de la Akumo no Mi dentro del mundo de One Piece, simplemente iría por la que quiere, la conseguiría, se la daría a Nakama, la consumiría él si es que puede tener más de 2, todo esto basándome en el despertar de la fruta, y Kurujige lo tendría muy fácil para cumplir con esa misión que parece que tiene, o esa afición o lo que sea. Así que Nakama, esta Akumo no Mi me encanta, dejarme en comentarios también qué opináis de esta fruta porque a mí me ha encantado. Una fruta del diablo que trata precisamente sobre eso, sobre frutas del diablo, ya sabéis, la habilidad, detectar a otros usuarios para saber qué frutas tienen, y el despertar para saber dónde están todos los usuarios del mundo y detectar las frutas que no han sido consumidas. Y como ya sabéis, en el mundo de One Piece las frutas del diablo tienen un gran valor, así que esta como no Mi te podría hacer de oro. Y un concepto que me ha encantado, Nakama, no sé si alguna vez es un 10 de 10, pero a ti te lo voy a dar. 10 de 10, porque todo lo que he explicado de esta fruta y todo lo que acabo de hablar hasta ahora, me lo he imaginado ya dentro del mundo de One Piece de lo creíble que creo que puede ser esta fruta, ya me lo he imaginado en qué personaje podría estar, en qué tripulación, dónde iría bien y todo eso, así que me encaja perfectamente en el mundo de One Piece. Y vamos, la habilidad es súper sencilla, súper sintetizada, como he dicho en la primera fruta, se entiende de primeras, no hay que leer mucho, no hay que complicarse la vida, así que me encanta. Un 10 de 10 para ti Emilio, y un saludo y gracias por comentar. Vamos con la tercera fruta de DanielFG17 y pone Akuma Akumonomi, zoan mitológica. El portador puede convertirse en demonio, poseer a otras personas, controlar el fuego y camuflarse como una sombra. Bueno Nakamas, las Akumonomi de este tipo creo que serían muy chetadas dentro de la serie, la he incluido sabiendo que es repetida, porque creo que en otras ocasiones ya hemos teorizado, ya hemos hablado en vídeos, en vídeos de Akuma no Mi creadas por fans como este, de cómo sería un Akuma no Mi que sea eso, Akuma, Akuma no Mi, el poder mitológico o de lo que sea de convertirte en un demonio, o en el verdadero demonio de las frutas o algo así. Entonces como es una teoría y una posibilidad que hemos hablado en otras ocasiones, pues quería incluirla en el vídeo, simplemente para comentarlo de nuevo, para los nuevos que habéis llegado al canal, y decir que bueno, como dice Daniel, el portador puede convertirse en un demonio, poseer a otras personas, controlar el fuego, camuflarse en las sombras, cosas de esas, bueno. El límite de poder de esta fruta imagino que solo lo puede poner Oda, si es que esta fruta al final existiese, y claro, sería muy importante para la trama de One Piece que existiese algo así, o sea, convertirse en diablo realmente con una fruta del diablo. Por tener, podría tener todo el sentido del mundo, sería una Akuma no Mi muy chetada, yo no la dejaría como una Akuma no Mi corriente que pudiese tener y manejar cualquiera, y sinceramente, yo si me la imagino en la historia de One Piece, solo puede ser para Im, o para un personaje que de verdad sea relevante, y que nos hable sobre los secretos de las Akuma no Mi dentro del mundo de One Piece. Aún así, un concepto que le hemos visto varias veces y que quería comentar de nuevo. Un saludo, Daniel. Vamos con la cuarta fruta de El Mata Papulinces, que el nombre ya está gracioso, y dice, cámara, cámara no Mi, tipo paramecia. Permite al usuario colocar cámaras invisibles en cualquier parte tocando ese lugar, y permanecer una semana pudiendo observar lo que ocurre en el campo de visión de la cámara. Despertar. Podría colocar la cámara tan solo mirando el lugar, aunque sea grabaciones, y por un mayor tiempo. Bueno, Nakama se ha decidido incluir esta fruta, porque también es una fruta que no se basa solo en peleas, parece que cuando imaginamos poderes solo imaginamos peleas y cosas así, en la mayoría de ocasiones, claro. Y esta fruta me ha gustado por eso, el concepto de algo más de espionaje, sabemos que hay frutas que sirven más para esto, por ejemplo la Mane Mane no Mi, o la de Blueno, por ejemplo. Entonces, una fruta que no sirva solo para pelear, también viene bien. También estamos viendo esto, que sería un usuario que pueda colocar cámaras invisibles en cualquier parte, para poder observar algo, para poder observar una sala, un lugar y todo eso. Precisamente, si hablamos de espionaje, se me viene a la cabeza, pues solamente el ejército revolucionario, o ahora mismo los CP9, CP0, o como se mencione, o como se diga, que nunca lo digo bien, o CP0 y ya está, en español puro. Pero yo me lo imagino más con el ejército revolucionario, por ejemplo, un usuario o uno de los comandantes de estos podría haberla tenido, podría simplemente no ser cámaras, porque en One Piece no existen las cámaras, utilizaría los Denden Musi, y se me ocurre que para esta Kumonomi, para esta idea de Kumonomi, mejor dicho, en lugar de cámaras, el usuario ponga ojos. ¿Un poco parecido a lo que hace Robin? Pues sí, sería parecido, pero no, como colocando ojos así con objetivos, como cámaras, pero sin ser cámaras, porque en el mundo de One Piece no hay cámaras, solo los Denden Musi, y los caracoles en general, y que con eso vigilarse en varias salas, o por ejemplo, para vigilar por donde iba a salvo, a colarse en el Revity, cosas de ese tipo, vigilar zonas, misiones de espionaje y todo eso, así que bueno, una fruta interesante, muchas gracias, el Matapapulinces por comentar, y a tu fruta le vamos a dar, por cierto, la de antes no la he valorado, pero vamos, es un concepto que hemos hablado muchas veces, creo que no hace falta, y queda más como una teoría, pero si hablamos de esta, la cámara, cámara no mi, creo que lo vamos a dejar en un 6,5 sobre 10 también, yo por lo menos le haría algunos retoques, pero valoro mucho tu idea, Nakama, y muchas gracias por comentar, un saludo. Vamos con la quinta fruta, Nakamas, y de verdad que me acabo de dar cuenta de una cosa, que no tenía ni idea, y es que esta fruta también es de Daniel, Daniel FG17, como la que hemos visto hace un rato, os juro que he ido eligiendo frutas, he leído un montón, y de verdad que no me he dado cuenta hasta ahora, hasta el momento de grabar aquí sin guión ni nada, no me he dado cuenta de que este Nakama repite fruta en el mismo vídeo, y de verdad que no lo sabía, pero bueno, vamos a ver esta fruta porque si la he elegido es por algo, no me, no me, no me, bueno, fruta, 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 tipo paramecia, aunque su nombre aluda a las frutas, realmente podría crear frutas y verduras y frutos secos, y la imagino en un villano o personaje cómico que le utilice para atacar el estilo caricatura, crear cebollas para hacer llorar, plátanos para hacer resbalar, arrojar tomates y cocos, obligar a sus enemigos a comer chili picante, todo muy al humor de caricatura, las únicas técnicas serias para esta fruta sería generar escudos con las cáscaras de una castaña o disparar semillas de sandía, bueno, Nakama, esto también tiene sentido con la fruta que hablábamos antes de Emilio, la que le he dado un 10 de 10, una como no mi, una fruta, que también tiene que ver con frutas, pero las frutas de verdad, no las frutas del diablo, ni siquiera era consciente de que había elegido dos frutas de este usuario, de este Nakama, pero bueno, si la elegís porque también me parece interesante, ya lo veis, tiene un like solo, pero me ha parecido interesante, y yo sí que me lo imagino porque ya sabéis que yo tengo que imaginármelo dentro del mundo de One Piece, este poder sí me lo imagino dentro del mundo de One Piece, tal y como dice él, al estilo caricatura, un villano que no sea poderoso, pero sí que haga el tonto con su fruta, tal y como dice él, creando plátanos para hacer reparar a la gente, cebollas para hacer llorar, me lo imagino, vamos, como si fuera un Perona vs Usopp, una pelea así, vamos, un rival que podría tener Usopp, una persona así graciosa, que Usopp pueda vencer, que el poder de Akumonomi no le dé demasiado poder, y que sea, pues eso, meramente anecdótico, no todas las Akumonomi tienen que ser como la de Akainu, por ejemplo. Así que me gustó mucho la idea, me parece graciosa, me parece ridícula, y como es ridícula, perfectamente podría estar en el mundo de One Piece, en un villano de estos que no son muy poderosos. Así que muchas gracias Daniel de nuevo por escribir el comentario, y nada, un saludo. Y de nota, por cierto, vamos a dejarlo también en un 6,5 sobre 10, o 7, que me ha hecho bastante gracia. Vamos con la sexta Akumonomi de Daniel Fer y dice Itachi Itachi, tipo Dios, te da la habilidad de transformarse en Itachi y encontrar el One Piece en un día. Bueno, la camas, esta la he elegido porque obviamente es creíble en todo el mundo de One Piece, si Itachi existiese encontraría el One Piece en un día, quizás en medio, y vamos, simplemente quería decir eso, que Itachi te amo. Pero, séptima fruta de XCreator04, que siempre comenta, muchas gracias, dice Otro intento más XD, nombre, Sango Sango no Mi, Sango de la palabra Sangoso, que significa arcefe de coral. Yo sigo diciendo que cuando me ponéis cosas así en japonés, y con kanjis chinos o lo que sea eso, que no sé ni lo que es, me está estimando. A lo mejor ahí pone otra palabra, otra palabra muy mal hablada, y yo no lo sé, y yo simplemente digo Sangoso, ya saber qué es eso. Pero bueno, no me troleéis. Tipo Zoan, podría ser especial. Usos, forma animal. Te da la capacidad de convertirte en un tipo de coral capaz de adherirse a cualquier superficie. Forma híbrida. Aquí está lo interesante, ya que no tiene una forma definida, simplemente puede convertir distintas partes de su cuerpo en distintos tipos de coral. Lo principal sería convertir su brazo en una especie de coral muy duro, imagino que para atacar y todo eso. También podría convertir la zona donde le quieren golpear en un coral blando para que el ataque no tenga casi efecto. También podría transformarse en una especie de monstruo hecho de coral a modo de armadura. Despertar. El despertar podría ser algo como lo que hacía Katakuri, de meter su tridente en su brazo, pero en lugar de un tridente podría ser animales marinos, como cangrejos, langostas, erizos de mar, etc. Debilidades, el agua de mar, aunque sea extraño, y tal vez los cortes cuando está en modo coral blando. Bueno, Nakamunakumonomi que me ha parecido muy interesante, no la he elegido porque comente siempre, sino que la he elegido porque la he leído entera la explicación y me ha gustado bastante, la verdad. Me la imagino en el mundo de One Piece, un poco rara, pero me la imagino dentro del mundo de One Piece. Al menos con las palabras que has escogido y tal, me gusta el concepto y creo que sí encajaría. Imagino que tal y como dices tú, ser una Zoan de tipo especial podría encajar bastante. Lo que dices tú, te puedes convertir en forma animal simplemente en un coral para ir por ahí adhiriéndote a las superficies. Esto, imaginarlo de cualquier forma en la serie. La forma híbrida, para ir creando partes de tu cuerpo como si fueran coral para ir pudiendo pegar. Y también lo que has dicho, partes más blandas de coral para poder defenderte de los golpes y todo eso, armaduras de coral. O lo que habías dicho de transformarte en un gran monstruo, que eso también me lo imagino como un gran despertar. En lugar del despertar que has dicho, que el despertar sea convertirse en un gran monstruo de coral. Pero vamos, esto a Komonomi me ha parecido muy interesante. Me lo he imaginado con dos personajes. Uno, el de Boku no Hero que estaréis viendo en pantalla. San Iter, que me encanta el personaje. El poder de este personaje no tiene nada que ver con con lo que tiene que ver esta fruta, pero bueno. Tenía que poner algo de fondo. Y lo de las conchas y todo eso, pues me ha llamado la atención porque se parece un poquito a lo que me imaginaba en la cabeza del coral con esto. Y también me ha recordado a Cursola y a Cursola Galar. Así que eso es lo que pensaba yo mientras leía la explicación de la Komonomi. Pero bueno, Nakama, que me ha encantado. Vamos a dejarlo en un 8,5 sobre 10. De verdad que me ha gustado mucho. Me cuesta más que imaginarla en el mundo de One Piece, pero el concepto me gusta mucho. Así que nada, muchas gracias. Vamos con la octava fruta de Aramendi Clown y dice Drogi Drogi no Mi, tipo paramecia. Sería algo como que por las manos puede echar polen de hongos alucinógenos para que el rival tenga alucinaciones y baje la guardia por la droga. Debilidad. El usuario puede ser afectado igualmente por su fruta, por lo que tendría que llevar una máscara todo el tiempo que no quiera entrar en trance. Bueno, la fruta de la Drogi Drogi, pues ya sabemos la palabra de dónde viene. Como ha dicho Aramendi Clown, sería para crear polen de hongos, alucinógenos y eso. Una Komunomi que tendría que ver más con el control, con ese tipo de frutas que son más de veneno, de crear zonas con veneno, con alucinógenos, como dice en la cama, para ir infectando varias zonas y todo eso. Me recuerda justo a un personaje de Boku no Hero otra vez, que sale hace poco creando hongos y poniendo hongos a todos los personajes. Hablo del anime, ¿vale? El manga no lo he visto. Pero hace poco en el anime salió un personaje que hacía eso con los hongos. Y bueno, también se han visto varios personajes en muchas series que hacen eso. Tienen que llevar incluso una máscara para no verse afectados por sus poderes. Pero sí, con poderes de este tipo, de tipo peste, veneno, alucinógenos, hongos y ese tipo. Creo que es un concepto que ya conocemos todos, pero que no recuerdo si está literal en el mundo de One Piece. Así que bueno, yo creo que encajaría en el mundo de One Piece. También me lo imagino en un villano, la verdad. No me lo imagino en un aliado o en una persona buena. Y nada, me ha gustado bastante la fruta, ya que aparece en el vídeo. Así que nada, vamos a darle un 6 sobre 10. Creo que es lo justo, 6, 6 y medio sobre 10. Y muchas gracias a la Mendy Clown por participar en el vídeo. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de Akmonomi, gracias por fans número 11. Lo dicho Nakamas, recordad dejar un buen like en esta sección para apoyarla si os gusta, que sé que os encanta. Recordad suscribiros para estar atentos a la pestaña de comunidad, porque dentro de poco voy a hacer una encuesta y vais a poder aparecer en uno de mis próximos vídeos. Atentos. Y nada, que dejéis vuestras frutas en comentarios, dejéis un like en las frutas de los demás que os gusten, una fruta por comentario y paciencia que acabaréis apareciendo. Poco más que decir, que muchas gracias a todos vosotros por compartir vuestras ideas, porque siempre recibo muchísimos comentarios de vuestras Akmonomi inventadas, así que muchísimas gracias Nakamas. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar, darle una oportunidad si ya estáis tranquilos aquí viendo el vídeo, os veis otro. Por aquí a la izquierda os dejo el botón para que os enáis a mi tripulación, y cada vez seamos más Nakamas. Y te recuerdo que te puedes hacer miembro del canal al lado del botón de suscribirse, para tener ventajas como el legendario Emoji de Apis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.